Ya han pasado varios días desde el grave fallo en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que provocó el choque de dos trenes, donde al menos 100 personas se encuentran gravemente heridas y se dio el lamentable fallecimiento de una joven estudiante de la UNAM. En varias conferencias de prensa y comunicados oficiales, la gobernadora Claudia Chambam ha centrado sus explicaciones en recalcar el sumo presupuesto que se ha dado al metro, pero no ha dado avances en la investigación de los responsables de la mala gestión del indispensable transporte en una de las ciudades más grandes del mundo. Quisiera comentarles el presupuesto del metro, porque ha habido mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del metro de la Ciudad de México. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro, se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios y además todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo para mejorar todo el funcionamiento del metro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Ante la impunidad, la UNAM envió sus condolencias a la familia de Yaretsi Adriana, la jovencita de 18 años que cursaba la Facultad de Artes y Diseño y que vio menguada su vida por la ineptitud de políticos en campaña. El experto en geopolítica Alfredo Jalí Ferrame expresó en sus redes sociales el descontento ante la lamentable pérdida de Yaretsi y propone brindar apoyo de parte de la UNAM a su familia. Si algo me dolió con el accidente del metro 3, ¿no saben lo dolido que estoy por la muerte de esta centenial de 18 años? Yaretsi, me afectó mucho. Una niña preciosa de 18 años, quería ser impresionista, admiraba a Monette, no sé, ojalá digan dónde va a ser el entierro, yo quisiera ir a rendirle homenaje. Ya olvídense que estoy a favor de alguien o en contra. No puede ser que una niña de 18 años, con todo lo que tenía por delante, le hayan acortado su vida. Sí me dolió mucho, yo les soy sincero, de todo, ya olvídense de si estoy a favor de alguien o en contra. Imagínense qué doloroso ha de ser para los dos que tenían ahí una joya. Nada más vean su foto resplandeciente, qué bárbara, qué niña. En la UNAM deberíamos hacerle un homenaje. ¿Cómo se llama ella? Yaritze, ¿no, Gisela? Creo que pronuncias mejor que yo, el español. ¿Cómo se llama? Yaritze, ¿así? Yaritze. Alguien que nos ayude y nos diga. Pero sí era Yaritze, algo así. No, y vi su foto, les digo en serio, a mí poca. Vean, otra que me ha conmovido mucho y lo puedo demostrar. Acuérdense ese animal en Oaxaca, a una, igual una niña preciosa, ahí que tocaba violín, creo ahí en la ciudad de Oaxaca, que alguien nos recuerde con su nombre, un animal, un salvaje cavernícola que agarra y le avienta ácido en la cara. ¿Qué es eso? No sabe eso. Esas cosas a mí me afectan mucho, sobre todo cuando se trata de mujeres. Pues es la mártir del metro, de 18 años de edad. Luego le bajan de 25 a 18, empiezan a hacer trampas. Luego que, pues ya, ahí me detengo por decir, no, ya saben, Bader Troy. Yo tengo también mis líneas rojas, no sé hasta dónde llego, pero si me pegan, pues tampoco estoy manco. Entonces, pero sí me dolió, eh, soy sincero, este, tengo que superar eso. Tenemos que hacer algo, ayudar a la familia, hacer una colecta, más allá de lo que tenga, y rendirle un homenaje, ¿no? Sobre todo por su proyección. Su proyección. A mí me encantó esa proyección que tenía. Estaba en estudio, ¿cómo se llama? La Facultad de Estudios Visuales. Iba a ser pintora, impresionista. Y eso lo dice su compañero, David. Y me llamó la atención que era, que le gustaba Moret. Imagínense, hubiera viajado a Francia y al que doce, ver todas las obras. Hombre, ahí te, es decir, murió quizás una gran pintora en potencia que íbamos a tener en México. Porque vean, viene de la cultura del esfuerzo, si no, tomaría el metro allá, ¿no? Sobre todo en esa región, de la cultura del esfuerzo. Este estudio en la UNAM, una maravillosa universidad pública que le da la oportunidad a los jóvenes que no tienen, pues, los recursos para hacerlo, sino nada más tiene su capacidad intelectual y sus neuronas. Y luego, pues, su gran proyección artística. Y vean su sonrisa, qué bárbaro. A mí sí me dolió, ¿eh? Este, no sé, tengo que hacer algo, algo se me va a ocurrir. Tenemos que hacer una fundación, algo. Hay que alguien me ayude a tener ideas, pero no podemos dejar a Yaritze. La tenemos que resucitar. De ese tamaño se los digo. Yaritze va a vivir si nosotros, los mexicanos, la resucitamos mentalmente. Vean, estudiaba artes plásticas en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. No sé, voy a hacer algo y voy a construir con una buena suma de dinero para Yaritze. Entonces, son las series, pero más que nada no es por ella per se, sus ideales, su trayecto. Eso, eso es lo que me gusta. Y el peor trayecto fue haber tomado el Metro 3. Bueno, listo.